¡Ey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip de Algorila Sovítico. Antes de comenzar este video, si quieren un corazón en su comentario, coloca un pandita. Ya que bajaste hasta la parte de los comentarios, recuerda dejar tu like y suscribirte si no estás suscrito. Ya que mencioné a los pandas, recuerda seguirme en Instagram para conocer mi carita y ahora sí, comencemos el video. Hace mucho tiempo, antes de que el canal fuera abierto, allá por el lejano oriente, cuando One Piece celebró su vigésimo aniversario, cuando... ¡Ah, cállate! Sí, perdón. Bueno, hace un chingo de tiempo, cuando Fortnite no era ni la sombra del gigantesco juegazo que es ahora, existían pocos ítems en el juego. Todo era más simple, pero igual de divertido. Tras el paso del tiempo, se incorporaron los pasos de batalla que marcaron el inicio y el final de cada temporada. Surgieron nuevos objetos que hicieron más divertido y dinámico Fortnite, y es por eso que el día de hoy veremos el mejor objeto de cada temporada. Durante la pretemporada, todo era muy simple. La mayoría de los que jugamos desde esa temporada sabrán que era igual de válido matar a 5 como esconderse durante toda la partida en un arbusto. Podíamos jugar tranquilamente a la ruleta rusa con nuestros compas. A ver, la pregunta. ¿Cuánto me mide la verga parada? Ah, 3 metros. Correcto. No vale verga. Farmeábamos nuestros 3000 mats, corríamos por media hora y moríamos en la primer pelea, pero con la implementación de la lanzadera, farmeábamos por media hora, avanzábamos 300 metros con la lanzadera, corríamos por 10 minutos y moríamos en el primer enfrentamiento. Ah, qué buenos tiempos. Así que, sin duda alguna, nos encontramos con la lanzadera como el mejor objeto de la primera temporada. La segunda temporada renovó en muchos aspectos. Incorporó el primer pase de batalla. Seguimos construyendo con combate pro. Cada enfrentamiento saltábamos a lo imbécil como pinches saltamontes. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Pero además incorporó los mini escudos y desde ese entonces se han convertido en parte obligatoria de nuestro inventario. Es por esta razón que los mini escudos se llevan el segundo puesto de nuestro top como el mejor objeto de la temporada número 2. Capítulo 1 Nos adentramos rápidamente a la temporada número 3 y aquí nos encontramos el misil teledirigido. Ah, la temporada 3, qué bonitos recuerdos. Mi pana, acércate que te quiero decir algo. Si no jugaste Fortnite mínimo desde la temporada 3, déjame decirte colega que no te puedes llamar OG. No tendrá nada que ver con el top, pero ya lo dije, ustedes lo escucharon. Bueno, ¿puto yo entonces? ¿puto yo? Durante la temporada 3, Fortnite inició la construcción del titán en el cual se ha convertido hasta este momento. Incorporó el constructor pro. Drip ganó su primer partido en solitario. Puras cosas épicas que recordar en esta época. Pero sobre todos los sucesos que acontecieron en esta temporada se añadieron los misiles teledirigidos. Un editamiento increíble que dio horas de diversión a los pros que se aventaban unas jugadas increíbles. Y también nos dio algo de diversión a los novatos como yo, que solo veíamos a los videos de YouTube de los pros. Y es por esta razón, la nostalgia, los bonitos recuerdos, lo fácil que era jugar Fortnite en ese entonces. No cuando los perros empiezan a construir un pinche edificio. Pero estos eran buenos tiempos, eran un momento más simple. Era igual de estresante, pero aún así se disfrutaba el juego por igual. La temporada número 4, después del eventazo del cohete que dejó la temporada número 3. Solo sirvió para dejar grandes expectativas de lo que seguiría en Fortnite. En lo personal, Epic no nos excepcionó. Y nos trajo una de las mejores temporadas de todo el juego. Habían buenos constructores, pero en esta temporada trajo la drum gun. O su fusil de tambor, como tú la quieras llamar. Por obviedad, al inicio, esta arma estaba súper rota. Pero nos venía de maravilla a la hora de destruir la construcción de ese vato castroso que se la pasaba construyendo media hora. ¿Recuerdan que mencioné que Fortnite en la pretemporada era un simulador de caminar? Pues resulta que Epic tomó en cuenta los comentarios de la comunidad. Y aparte de meter vehículos, también incorporó las grietas. Estas grietas estaban en puntos específicos y estratégicos del mapa que a algunos les cayó totalmente pesado. Las odiaron, las detestaron. Dicieron que se murieran las hijos de su pinche madre. Pero para algunos otros nos vino de maravilla. Ya que era una forma fácil de rotar. Para no perder tiempo en mamadas. La bella temporada 6. ¿Cómo olvidarlo? Nos acercamos al final de este video. Pero no me dejarán mentir, fénete a mi pana Miguel. La pump cheta, turbonuclear de 8 cilindros 4x4. Se lleva indiscutiblemente el puesto como el mejor ítem de la temporada número 6. Basta con solo decir que tras múltiples armas que han colocado, quitado, nerfeado, bufeado y embarajañado. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. La pump en calidad rota y superatómica hasta la actualidad se ha conservado en una excelente parte del conjunto de todo TryHard. Y es por eso que se coloca en este lugar. Para muchos la temporada 7 habrá sido una completa basura. Y déjenme decirles. Tienes razón lo que dices. Muy pocos elementos pueden salvarse de la temporada 7. Inclusive, gran parte del pase de batalla fue una burla en cuanto a las skins que respectan a todas las demás de los demás pases. La espada del infinito fue el motivo de romper múltiples controles y teclados. Pero de los males, el menor. Y es así como la avioneta se lleva el primer puesto en ese top. Bueno, realmente no es un top como tal, sino mejores skins de cada temporada. Ustedes me entienden. Siendo un vehículo tanto amado como odiado, habrá que ser honestos al momento de decir que fue de los objetos introducidos al juego que más diversión y frescura trajo a este videojuego. ¿Neta? Así lo dijo Jesús de la Biblia, güey. Para que este video no dure una hora, hasta aquí terminamos la primer parte de este top. No olviden suscribirse si no están suscritos. Síganme en Instagram. Y a la raza de Twitch, nos vemos al rato. Yo soy Drip del Gorila Sovítico. Bye, bye. Ya que por imbécil se me olvidó, aquí les dejo nuestra cuenta de TikTok oficial para que nos siguen y se pasen un buen rato cuando no tengan una buena conexión a internet. O bien, los datos pues no les convengan tanto. De cualquier manera, también les dejo el link de la cuenta de Pabro que es nuestro editor de imagen. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Ahora sí, yo soy Drip del Gorila Sovítico. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.